Porque para eso que ustedes están, para buscarse el dinero injustamente, ustedes estudiaron para mierda, ustedes estudiaron para hacerle un hoyo a la República Dominicana, ustedes estudiaron para ultrajar los derechos humanos de un ciudadano honrado, ustedes dan pena, ustedes son una vergüenza, ustedes no sirven. Bueno señores y este video llega gracias al Club de la Fortuna, donde te enseñamos a hacer dinero con las bancas jugando una sola lotería, solamente pagas un 40% del dinero de la inscripción y el otro 60% después que ganes el premio en mayor, también te damos consulta de cómo y dónde jugar tu dinero en la lotería, así que no le ronques a la vida y tírale a la gente del Club de la Fortuna. Te voy a estar dejando también el canal de YouTube de ellos para que te suscribas y te mantengas pendiente a sus publicaciones, a ti que te encanta jugar la lotería, tírale al Club de la Fortuna. Bueno señores, así se expresó la madre de Yanely Duarte después que el Tribunal de Atención Permanente de Sánchez Ramírez aplazara para el 18 de julio el conocimiento de medida obligatoria de Admi Hiralgo. De 21 años de edad, la joven que lamentablemente a estocada le quitó la vida a su pareja Yanely Duarte de 18 años de edad en un hecho ocurrido en Cotuí el pasado 27 de marzo. Vamos a escuchar a la madre y por qué el motivo que fue aplazada esta audiencia que estaba pautada para el día de hoy fue aplazada para el 18 de julio señores. Escuchen, escuchen esto gente, escuchen. Mi hija no se pudo defender, pero no permitimos que ella esté sola ahí, que tiene que un abogado defenderla. Como así ella cogió a mi hija y la mató, y mi hija no tuvo como defenderse. Si le vamos a dar la oportunidad a ella que se defiende, porque no somos iguales. Yo solamente creo en la justicia de Dios. ¿Qué relajo es esto? Que no venga con un abogado. Se están juzgando con Dios. Se están juzgando y ella que le pida perdón a Dios. Que le pida perdón a Dios y que se arrepienta. Ay, ay, ay. Todo eso bofiferó la madre de Yanely Duarte, señores. Donde dice que es un relajo que esa joven fuera sin su abogado. Por ese motivo fue que aplazaron la audiencia, porque el abogado de ella nunca llegó, señores. Entonces, ahora aplazarlo para el 18 de julio. Hasta el padre se refirió de esto, de esta manera. Vamos a escuchar qué dice el padre de Yanely, señores. Yo voy saliendo de aquí de Cotuí. Voy saliendo de aquí de Cotuí del caso. El caso no se pudo dar. El caso se aplazó. ¿Por qué razón? Por la razón de que el abogado de la imputada no llegó. Escucha bien. Si no llegó, fue porque hubo un plan de que se aplazara. Ahora lo pusieron para el 18 de este mes que viene. Y cuando se despachó el caso, a nosotros salimos normal y nos sacaron a la imputada por el lugar que debía de salir un civil uniformado. Salió por el lugar de los fiscales. Lo que me hace entender República Dominicana es que esta muchacha está bajo protección. ¿De quiénes? De ministerio público, de fiscales y de jueces. Ustedes jueces, abogados y ministerio público, ustedes son una vergüenza en República Dominicana. Hay muchos padres, hay muchas niñas que tienen miedo. Hay muchos niños que tienen miedo. Hay mucha madre y muchos padres que tienen miedo de que a su hijo le pase algo. Le voy a decir por qué. Porque ustedes no sirven. Porque ustedes no sirven. Ustedes no son capaces de defender la vida de un ciudadano honrado. Ustedes agarran dos pesos y defienden los derechos humanos de un delincuente, de un asesor y de un violador. Porque para eso que ustedes están, para buscarse el dinero injustamente. Ustedes estudiaron para mierda. Ustedes estudiaron para hacerle un hoyo a la República Dominicana. Ustedes estudiaron para ultrajar los derechos humanos de un ciudadano honrado. Ustedes dan pena. Ustedes son una vergüenza. Ustedes no sirven. Y no estoy diciendo que son todos, porque hay muchos abogados que por tener hijos piensan y dan lo mejor. También de ministerio público, también son jueces y abogados y fiscales. Pero los que están aquí en Cotuí dan pena. Le voy a decir por qué. Porque ustedes son una miseria. Ustedes no están pensando en un país mejor. Ustedes están pensando en darle fuerza y refugio a un delincuente, a un asesor. Por eso ustedes dan pena. Bueno, señores, ahí estuvo el desahogo del padre de la joven Jannelli, quien la imputada, el abogado, el día de hoy faltó a la audiencia. Y ese fue el motivo, lo cual recesaron para el 18 de julio. Ustedes qué opinión se merecen. Y de lo que dijo aquí el padre en desahogo, donde se la dejó caer a los fiscales, a los jueces, a los abogados también, por defender casos extremos, como lo que él mencionó aquí. Que no lo quiero mencionar, pero ustedes qué opinión se merecen. Es cierto lo que dice aquí el padre de Jannelli, este desahogo. Por otro lado, también la madre, donde dice que es una falta de respeto. Es un relajo lo que hace ella al faltar su abogado. Como que le cayó pesado esto a la familia. Y también, antes que se me pase, lo que dijo el padre aquí de Jannelli sobre la salida de la imputada. Que no fue una salida normal, como salen los demás ciudadanos. Sino que a ella la sacaron por la entrada o la salida de los fiscales. Entonces, ustedes, qué opinión se merece de todo esto, de los fiscales o los jueces. Quienes son mayormente los que salen por una salida secreta. Entonces, supuestamente y alegadamente, dice aquí el padre de Jannelli que a ella la sacaron por esa misma salida. Entonces, dice el padre aquí que si es que la están protegiendo, que por qué, cuál es la necesidad. Y señores, cuando son casos así también, tan mediáticos en redes sociales, mayormente se utiliza la mayor seguridad posible. Fíjense que hasta en el caso del doctorcito, y perdónenme por traerlo nuevamente aquí a la mesa. Al principio, era él solo que le ponían el chaleco y el casco. Y la gente se preguntaba, pero por qué, hasta lo mismo abogado. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de ponerle chaleco y casco a doctorcito? Ya al final, comenzaron a ponérselo a todos los imputados. Pero al principio, solo era doctorcito. ¿Por qué? Porque el mediático era doctorcito en ese momento. Ya después se colaron los demás. Y ya hasta chiquito terminó teniendo hasta más fama, señores. Esto es insólito, para que sepan. Entonces, ¿ustedes qué opinión se merecen de todo esto? Lo que dijo aquí el padre de Giannelli. ¿Es cierto lo que él dijo? Déjenlo aquí en los comentarios y nos vemos en otra próxima entrega.